La decisión del gobierno de atacar constantemente a las empresas es imprudente, no es propia de un país democrático y abierto y desde luego es extremadamente contraproducente. Vivimos en una época en la que es absolutamente aterrador ver como el gobierno constantemente beneficia a aquellos que malversan, a aquellos que cometen delitos y por otro lado ataca a los ciudadanos y a las empresas que contribuyen, que crean empleo y que fortalecen la economía de nuestro país. El gobierno se ha dedicado a atacar a las empresas de dos maneras. Primero, echándoles la culpa de ganar dinero, como si eso fuera algo negativo. Segundo, de la inflación. Y tercero, incluso utilizando el ataque a dominem contra los ejecutivos de esas empresas. El ataque a las grandes empresas es el ataque a la economía española y a la sociedad española. Este gobierno debería estar preocupado por el hecho de que la inversión extranjera está todavía en España un 44,8% por debajo de los niveles del año 2018. Que tenemos 69.000 empresas menos cotizando que antes de la pandemia. Que los datos de empleo reflejan la realidad de que hay más de 400.000 personas más en el paro de lo que reflejan los datos oficiales, como ha tenido que reconocer el propio gobierno. Y lo que debería hacer el gobierno es trabajar para que las empresas viniesen a nuestro país y pudiesen llevar a cabo su proyecto sin ser atacadas cuando ganan dinero, sin ser atacadas cuando invierten y desde luego sin ser atacadas cuando deciden irse. Ponerle barreras a las empresas para que no se vayan, entre comillas, es poner barreras a las empresas para que no vengan. Y el mensaje que está dando el gobierno a todos los ciudadanos cuando ataca de una manera tan virulenta, tan injusta y desde luego tan ideológicamente cargada como lo ha hecho contra las empresas que invierten en este país genera la imagen de que no merece la pena invertir en España. Tengamos en cuenta varios factores. Cuando una empresa gana un concurso público no está recibiendo una donación ni un regalo. Está participando en un concurso en el que lleva a cabo una actividad, lleva a cabo una obra que los contribuyentes, que el Estado necesita. Cuando una empresa crece de manera que fortalece su posición en el extranjero no es antipatriota. Lo que es precisamente es un ejemplo de patriotismo. Una empresa no es del gobierno, una empresa no es de un país, una empresa es de sus accionistas. Ferrovial, por ejemplo, no ha crecido, como dice la señora Díaz, al albur de la contratación pública. Si analizamos cuánto ha aumentado la capacidad de Ferrovial de crecer en el extranjero, de fortalecerse, cuánto ha utilizado los recursos de los accionistas de todo el mundo, de los fondos de inversión de todo el mundo, comparado con lo que ha recibido de contratos públicos, no hay ni color. Es prácticamente cinco veces más lo que ha utilizado de la confianza de los inversores globales que lo que ha recibido de unos contratos públicos que, por otro lado, ha ganado de manera legítima y, por supuesto, que los ha ganado de una manera competitiva y ofreciendo un servicio que el Estado necesitaba. Es muy importante, por lo tanto, dejar de atacar a las empresas. Este gobierno es un gobierno que ha decidido tener una actitud anti-empresas, anti-empresarios y eso es profundamente antisocial. Eso es tener una actitud anti-ciudadanos, anti-contribuyentes y, sobre todo, completa y absolutamente contraproducente de cara al medio y largo plazo. La seguridad jurídica, la capacidad de un país de atraer inversión, es clave para su progreso. Si seguimos por esta senda de populismo completamente injustificado por parte del gobierno, lo único que se va a conseguir es mediocridad y mediocridad es lo que ellos tienen a raudales.